Un calendario, un calendario de amor Un calendario de amor Un calendario de amor Recuerden que para dar gracias no se necesita una fecha Hay que estar agradecidos a cada hora, a cada minuto y a cada segundo de nuestras vidas Bendiciones para todos Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho También, por favor, es muy importante que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que subo video Hoy en mi calendario es el 22 de noviembre Hola, bienvenidos a mi cocina Hoy en mi calendario tengo una fecha muy importante Yo sé que no solamente yo, sino muchas que estamos aquí en Estados Unidos Vamos a preparar una cena deliciosa para nuestra familia Para Thanksgiving Y para eso voy a hacer mi relleno Que voy a ocupar Cuatro dientes de ajo Una cebolla entera Mi paquete de relleno Que es pan Para hacer el stuffing Mi verdurita Y tres paquetes de pavo molido Aproximadamente cada paquete tiene una libra Quédate conmigo para seguir haciendo este procedimiento Bueno, yo ya puse aceite Y mi ajo Bien picadito Y ahorita lo que voy a estar haciendo va a ser agregar mi cebolla Vamos a agregar la cebolla Vamos a dejar que nuestra cebollita empiece a agarrar este color transparente Para ahí agregarle nuestro pavo molido Aquí les voy a dejar Esto es opcional Yo no uso sal Ya que este pan Para hacer nuestro stuffing Ya viene un poquito Un poquito Bastante saladito Para mi no es importante ponerle sal Eso te lo dejo a tu gusto Si se fijan de sorium son 330 miligramos 14% Ya tiene bastante sal Yo por eso decido no ponerle sal Lo que si voy a agregarle En este punto es la pimienta Pimienta al gusto Y como vuelvo a repetir De sal Te lo dejo a tu opción Yo la verdad no le pongo Ahí ya mi cocina empieza a ver riquísimo También lo que me gusta a mi agregarle A este stuffing Es orégano El orégano le da Un aroma delicioso Un sabor Súper delicioso Bueno yo aquí ya Puse Mis tres paquetitos de pavo Molido Lo que voy a hacer Voy a extender Toda la carne Muy bien Bueno y ahora lo que voy a hacer Que se me olvidó de decirles Es picar muy finamente apio Y le va a dar un sabor Ay que si no es delicioso Que van a sentir esa explosión de sabores Tan rico en su boca Cuando estén probando este delicioso stag Perdón este delicioso relleno Ay 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 Y aquí ya se me están tocando Los cuatro fantásticos ya me dijeron Ay que horas está esto Pero todavía le falta El apio le da un sabor muy rico al stuffing De verdad Mis cuatro fantásticos Ahorita estaban jugando atrás Y llegaron y me dijeron Que es esto que huele tan rico Pero mira Es esto Bueno ya que incorporamos muy bien nuestro apio Ahora lo que voy a hacer es Agregarle nuestra verdura Ahora lo que voy a estar haciendo Va a ser agregar mis verduritas A mi sartén Donde tengo la carne de pavo Que ya tiene los chicharos Zanahorias Ejotes Y elote Eso lo vamos a agregar Aquí Uy que rico Que delicioso huele mi cocina Uy no Miren nada más Que hermoso color está agarrando Mi stuffing Ahora lo que vamos a agregar Son El paquete De stuffing Vamos a mezclar muy bien Ay no 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 Que delicia Miren nada Miren nada más Que ricura Que ricura Uy sabroso Bueno pues Esto lo voy a dejar que se enfríe Lo voy a guardar Y lo voy a guardar En el refrigerador Para mañana Pero obviamente Tengo que probar Esta ricura Miren nada más Que delicioso Miren Suavecito Mmm Se lo recomiendo Esta es mi manera Que yo lo hago Espero les guste Miren nada más Bien suavecito Con todas estas explosiones De verduras Mmm Super Super Delicioso Mmm Mmm Espero que haya gustado Como pudieron ver Es una receta Como la tabla del uno Bien facilita No es nada complicado Y está Delicioso Mmm Muchas gracias Por haber pasado A mi canal Bendiciones Y hasta pronto Junto todo el año Tú y yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!